Autoridades locales y del gobierno federal llevarán a cabo la inauguración de una nueva edición de la Faría del Empleo, dedicada en esta ocasión para mujeres zacatecanas, la cual tiene como objetivo el generar oportunidades para que las mujeres de diferentes municipios de la entidad continúen con su desarrollo laboral. Muchas mujeres como ustedes han salido a luchar a la calle, a diferentes espacios públicos e incluso privados, para que les sean reconocidos todos sus derechos. Y uno de esos derechos, de los más importantes, es el derecho al trabajo. El derecho a trabajar en condiciones de igualdad, el derecho a trabajar en condiciones de dignidad. Por eso celebro que eventos como el día de hoy se esté promoviendo el empleo de las mujeres, que puedan ocupar espacios dignos de trabajo para que las mujeres zacatecanas puedan tener acceso a dos cosas importantes. La primera es al trabajo remunerado, que puedan contar con el presupuesto suficiente, primero para encargarse de sus necesidades básicas, porque es muy importante comentarles que, así como lo han mencionado en la conferencia anterior, primero deben de ver mujeres por ustedes mismas, por su empoderamiento, por su autonomía, por su libertad, y después ver por los suyos, por su familia, por sus familias, por sus hijas, por sus hijos, por sus compañeras, por sus madres, por quien ustedes quieran, por las redes que ustedes les acompañan. En esta nueva edición de la Feria del Empleo para las Mujeres, se ofertaron al menos 580 plazas vacantes para las solicitantes. Cada año lanzamos tres convocatorias, esta primera convocatoria ha sido lanzada desde los primeros meses de este año y abriremos otras tres, esperamos verlas a ustedes y por supuesto decirles que seguiremos trabajando de manera conjunta con ustedes para lograr que las mujeres zacatecanas tengan autonomía, tengan libertad y tengan un trabajo digno y remunerado. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.